Hoy voy a hacer un segundo video de cómo hacer una trampa sencilla sobre atrapar gallinas, aves o cualquier tipo de aves. Les voy a mostrar cómo que se hace. Primero vamos a marcar el piso con cartón. Ya terminé de hacer, yo estaba haciendo luz. Al día siguiente hice el hoyo. ¡Suscríbete al canal! Hice esto con tubo, con alambre, hilo y con dinero. Les voy a mostrar. Bueno, ya el hoyo está listo y también el kamikure. Ahora voy a poner el maíz aquí. Ahora espero tener suerte cuando vayan a comer que caigan esta trampa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!